¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Decardo Domínguez. Estilocrata, dile adiós a los patrones, figuras y estampados veraniegos cuando puedes optar por un estilo mucho más sencillo, obviamente más elegante y como el título lo indica, minimalista. Por ese motivo, hoy te diremos cómo vestir minimalistamente en verano con unas prendas básicas que todos tenemos en el armario. Quédate con nosotros porque estos son los looks minimalistas que sugerimos para los días de calor, pero que están lejos de ser aburridos. Antes de mencionar los looks, tenemos que decirte que el tono de piel es importante para poder combinar tus prendas de manera minimalista. De hecho, el color khaki y el azul marino lucen increíbles en tonos de piel blanca, mientras el café, los rosas y los pasteles deslavados destacan de manera perfecta con los tonos morenos y oscuros. Los colores que quedan siempre bien en cualquier tono de piel son el B&G y el color piedra, pero que sean dos tonos abajo del color de tu piel. Ahora sí, he aquí los looks. Look simple. Mantén un estilo simple como de un día cualquiera ya que el verano es perfecto para un look minimalista y para nada complicado o estrapalario. Lo único que necesitas es una camiseta sin nada de colores extras o estampados, un pantalón o un short elegante y unos tenis blancos. Como accesorio, unas gafas de sol. Asegúrate de que las telas sean transpirables como el algodón o el lino. Look de sastrería. Con este look debes confiar en la ropa sastre, pero de manera relajada y sin ese rictus serio, porque es verano y el calor no se apiada de nadie. Elige una sastrería flexible que no se ciña a tu cuerpo y que no tenga relleno. Usa el negro porque absorbe las sombras y la luz del sol, aplanando la tela. Usa los grises claros, los arenas y el verde, ya que agregan profundidad pero de manera limpia. La camiseta o playera debe ser holgada, con una silueta ondulante. El minimalismo es en ti. Look juguetón. En este look debes aprender a jugar con las texturas de las telas para poder contrastarlas y dejar atrás los colores. Por ejemplo, usa una camiseta de punto junto con unos pantalones de lino o de manera contraria. Haz que los materiales choquen, pero únelos con el tono de sus colores para que sea un look coherente y no lo único que tenías en el armario. Mira, si quieres saber más sobre estilo y looks de temporada, así como minimalismo, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para que sepas más de estos temas. Y continuamos. Tenemos el look deportivo. Un ejemplo es este outfit, que debes aprovechar al máximo tu ropa deportiva, pero diferenciándose de un look deportivo normal. Este debe ser minimalista totalmente, pero siguiendo las reglas del look juguetón. Jugar con las texturas de tus prendas. Por eso, este outfit consta de un jogger deportivo o tipo jersey, con una camiseta de lino o una playera tipo polo. Y como accesorio, aprovecha la chaqueta deportiva de nylon con cremallera. No te olvides de combinar los tonos, estilócrata. Y el look dominó. Es el look minimalista por excelencia, pero que puedes aplicar para verano, pues la camiseta blanca de cuello redondo y el pantalón sastre negro siempre lo encontraremos en nuestro armario. Para adecuarlo a verano, usa unos zapatos tipo alpargatas o sandalias de cuero, también de color negro. Y claro, no olvides las gafas de sol oscuras. Estos fueron los 5 looks minimalistas de verano que te están esperando, estilócrata. ¿Piensas probarlos? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu look favorito. Sin más que agregar, si el video te gustó, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos. Pizza al provolone. Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tiempo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.